De repente te da por volver a sentir ¿Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz? Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Ojo y palabras a mí Si hubo alguien